Hoy, como ya decía al principio, es un día muy importante para Casares, porque se posiciona aún más en el mapa Casares como destino turístico dentro de la Costa del Sol, dentro de la provincia de Málaga y dentro de nuestra tierra de Andalucía. Casares presenta el nuevo hotel de Casares Costa, que estará ubicado en la zona de Doña Julia. El grupo Platinium ha dado a conocer, junto a los representantes políticos de nuestro municipio, los detalles de este proyecto que alberga un complejo hotelero de lujo con 200 suites, un spa de 4.500 metros y un centro comercial y de ocio. Un proyecto como la presentación de este hotel para nuestro municipio también supone trabajo, supone que tengamos una oferta para nuestros vecinos mucho mayor de trabajo, no solamente para una mano de obra, sino también para los negocios y comercios de la localidad. Nosotros lo que sí tenemos que decir es que es una inmensa satisfacción venir a un ayuntamiento donde de entrada nada más que encontramos ánimo de colaboración, cosa que no pasa lamentablemente en todos sitios, pero aquí sí lo estamos encontrando, y además venir de la mano de un grupo inversor como Platinium. Para nosotros a la hora de decidir el hacer esta inversión, aparte de lo que ya sabemos de la apuesta por la calidad en el turismo que tiene Casares y por el paraíso que esto es, la facilidad, la accesibilidad que hemos tenido por parte del alcalde ha sido absolutamente definitivo. Ha sido un señor, o han sido unos señores, tanto el alcalde como el teniente alcalde, que en todo momento nos han facilitado todo. Un proyecto que, sumado a Finca Cortesín, posiciona a Casares en el mapa de los grandes establecimientos hoteleros. La cadena que va a gestionar este cinco estrellas se dará a conocer aproximadamente en dos meses.